de circulitos y todo venimos a un nuevo video y esta vez les traigo algo interesante para muchos que no lo sepan a mi me gustan las películas de marvel y tambien me gusta el anime pero que pasa si lo juntamos pues aqui les tengo algunos como serian las películas de marvel si tuvieran un opening en nuestro anime y me da curiosidad de ver algunas estoy muy nervioso porque no se como sera esto esto pero bueno hay que averiguarlo voy a dejar los links del video de los videos en la descripción de los canales de los creadores y vamos a empezar con esta reacción a ver como sale y empezamos con este que es que esta en ingles que dice What if Doctor Strange has an anime opening que si que pasaria si Doctor Strange tuviera ehh un un opening en el estilo anime a ver vamos a verlo no se como vamos a verlo en 3 2 ah por cierto el canal de Diego Emilio Aguilar García vamos a verlo entonces vamos a verlo en 3 tres japoneses va a ver estudios Doctor Strange ¡Gracias! ¡Todo está bueno! Los circulos y todo Ahora esta que es si Black Panther tuviera un anime También del canal de Diego Emilio García ¿Por qué? ¿Qué rayos dicen? Everyday Marvel Studios Y al lado Y aquí Y aquí Wow Esta del canal de Nomame Animation Si así se llama Que es si Spider-Man Homecoming tuviera un anime Un opening anime Pero de verdad este es Naruto Este es el opening de Naruto No Este es el opening de Naruto No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!